Ahora vamos. Raúl, de 57 años, fumó aproximadamente 30 años de su vida una etiqueta. Últimamente 8 cigarrillos después de una angioplastía que tuvo en el año 2004. Aparte, practica ciclismo diariamente alrededor de 40 o 50 kilómetros, lo cual indica el estado general. Nos va a comentar después de 5 días de estar sin fumar, cuáles son los beneficios al haber dejado el cigarrillo. Sí. Bueno, yo recurrí, como el autor bien dice, a él hace 5 días porque no podía dejar de fumar. Si bien no fumaba mucho, no lo podía dejar, no lo podía dejar. Y bueno, ahora después del quinto día he notado varias cosas. Una de ellas es que las pulsaciones en el corazón, cuando ando en la bicicleta, se me han bajado muchísimo. O sea, yo cuando estaba en un momento de mucho esfuerzo, llegaba a 160 pulsaciones. Y ahora estoy en 150, o sea, que me han bajado 10 pulsaciones en el corazón. Muy importante la parte cardíaca. ¿Y la vista? Y la vista tenía un problema en los lagrimales, que tenía mucha secreción de lágrimas. Y hacía 60 días que estaba con un tratamiento, no se me iba. Y bueno, hoy, por haber dejado de fumar, acabo de venir del oculista y me dijo que estaba mucho mejor, que una de las causas de mi mejoría era haber dejado el cigarrillo. ¿Le resultó difícil dejar de fumar? No, no. Se me ha hecho bastante fácil. Lo único que he sentido son algunos flashes, así de vez en cuando, que es como, dura unos segundos nomás, son unas ganas de fumar, pero enseguida pasan. ¿Qué consejos le...? Cada vez se extienden más. ¿Qué consejos le daría a aquellos que están fumando y que quieren dejar de fumar? Y que dejen de fumar. Que dejen de fumar, que vengan a verlo a usted, que va a ser un muy buen tratamiento, que vale la pena invertir en la salud de uno, ¿no? Bien. Gracias, Raúl. No, gracias a usted, doctor. Sigue en bicicleta. Sí, sí. Con mejor calidad de vida. Bueno, gracias. Chao.